PESELS En la actualidad, las personas utilizan las redes sociales para publicar muchos de los aspectos de su vida y entre ellos se encuentra el factor amoroso. Hay quienes comparten imágenes donde aparecen con su pareja, realizando diferentes actividades. Pero eso no sucede en todos los casos, ya que también existen personas que prefieren mantener, en secreto, su vida amorosa por algunas razones que hoy te daremos a conocer. ¿Por qué tu pareja no comparte fotografías junto a ti en redes sociales? Pueden ser diversos factores, quiere llevar las cosas con calma si apenas están saliendo, es muy poco probable que publica imágenes a tu lado pues quizá aún no esté preparado para decirle al mundo entero que está iniciando una nueva relación. Dale su espacio y no lo presiones no te sientas mal, recuerda que todos somos distintos y quizá se siente más cómodo de esa manera. PESELS No está seguro de que lo suyo funcione. Imagina que de pronto comiencen a bombardear las redes sociales con fotografías y mensajes románticos y al poco tiempo terminan la relación. La mayoría de las personas comienzan a publicar imágenes junto a su pareja una vez que está seguros que esa relación será lo suficientemente estable. No quiere perder otras oportunidades y es de los que publica imágenes junto a sus amigos pero no junto a ti, quizá se trate de un, Don Juan, que no quiere perder oportunidades y quiere seguir conservando el estatus de soltero, quiere evitar las malas vibras. Decirle al mundo lo feliz que eres es muy lindo pero recuerda que las malas energías siempre están presentes por parte de las personas envidiosas. Nunca faltan los que hacen comentarios negativos acerca de cómo diriges tu vida y eso, aunque no lo creas, afecta tu bienestar espiritual y la energía de tu relación amorosa. Así que si tu pareja no publica fotografías, estados o cualquier cosa que te relacione, no significa que no te quiera, sino que quiere que la paz y la armonía reine en su relación sin necesidad de gritarle al mundo lo felices que son. Al final de todo, son ustedes dos los únicos que deben comunicarse y demostrar el gran amor que sienten el uno por el otro, el amor no es publicar muchas fotos junto a tu pareja en redes sociales. El amor es una buena conversación, amistad y confianza, una noche de películas, un viaje, una actividad divertida, un sentimiento que solo les pertenece a ustedes dos. Recuerda lo que dicta la sabiduría hindú, hay cosas que debemos mantener en secreto para que funcionen. En redes sociales, relaciones amorosas, publicaciones en Facebook, energías negativas, sabiduría hindú.